Hoy vamos a preparar unas patatas revolconas con unos torrenos de caridad. Ponemos a hervir 4 patatas grandes. Cuando estén cocidas echamos sal, pimienta negra y las chafamos con un tenedor. Solo ligeramente, que queden trozos irregulares. Ponemos un buen chorro de aceite en una sartén y cuando esté caliente echamos 3 dientes de ajo laminados. Dejamos que se dore ligeramente y este será el momento para añadir 2 cucharadas generosas de pimentón. Removemos bien rápido para que no se queme. Si al aplastar la patata queda seca, añadimos un poco del agua de cocción. Y añadimos la patata a la sartén para que se fusione con el aceite, el pimentón y las láminas de ajo. Lo removemos todo bien para que se integre. Tenemos un hambre por aquí que no os quiero ni contar. Estamos picando unos torrendos mientras se cocina porque es pura tentación. Y finalmente, emplatamos. Ponemos la base de las patatas, decoramos espolvoreando un poquito de pimentón dulce alrededor y coronamos con los torrendos por encima. Siempre compramos los de sabor natural, pero hemos visto este nuevo sabor y en este caso son torrendos con sabor a la brasa. Y de verdad que el olor y el sabor son increíbles y están buenísimos. Vamos a poner 3 solamente, aunque luego seguro que añadimos alguno más. Seguro que os llega el olor. Y aquí tenéis una nueva propuesta rápida, fácil y riquísima para preparar estos días con el sabor tradicional de unos buenos torrendos que nos dejarán indiferentes. Acuérdate de suscribirte y si preparas alguna de nuestras recetas etiquétanos en Instagram y nosotros la compartiremos. Déjanos dedito para arriba que nos hace mucha ilusión. Activa la campana para que podamos enviarte la próxima receta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!